Los habaneros desean entre sus perspectivas el cierre de un año con la unidad familiar que caracteriza a los cubanos en general y a la vez el advenimiento de un 2023 próspero y lleno de oportunidades para todos. Es verdad que este año 2022 ha sido un año muy tenso, muy difícil, pero tenemos que seguir con el optimismo que nos caracteriza porque con ese optimismo y esos deseos de empujar, de echar para adelante, pues seguro que ganaremos la pelea. Y para el 2023, bueno si estoy hablando de las cosas estas que han pasado, para el 2023 le deseo a todos los habaneros muchas felicidades, mucha salud y nunca pierdan la perspectiva y nunca pierdan los deseos de seguir viviendo, de seguir avanzando. Muchas felicidades de corazón. El mensaje que quiero transmitir a todos los habaneros es que tengan un feliz año, que bueno seguimos avanzando y para adelante. Para el 2023, ¿qué expectativas tuviera? Bueno pienso que para el 2023 debiéramos trabajar un poco en base a la ayuda, o sea que podamos tener mejor calidad de vida. Es muy importante para nosotros los habaneros y para el pueblo de Cuba entero. Un próspero año nuevo y que no sé, que haya menos cola, que haya más recursos en el país, más alimentos. Bueno, el mensaje que tenemos nosotros los habaneros y en especial la sucursal Habana Este, perteneciendo a la corporación CIME, el objetivo que tenemos para el 2023 es continuar trabajando para el pueblo, perfeccionando nuestro trabajo, que es el quehacer de todos los cubanos. Ojalá que sea feliz para todos los cubanos, que sacamos de esta crisis que tenemos financiera, de esta inflación que nos está golpeando mucho. Los productos del agro están muy duros en el precio y son productos importados aquí, cosechados aquí, no son productos exportados. Y así, de nada te sirve que ganes miles de pesos y los precios sean a miles igual. ¿No? Así. Y bueno, un feliz año para todos los cubanos. Todos los habaneros, todos los cubanos esperamos que el 2023 venga con mucho progreso para este país, mucha salud, que es lo más importante. Yo pienso que el 2022 ha sido un año de muchísimo esfuerzo para los capitalinos. Hay mucho por hacer y claro, quedan quizás pocas horas, pero el 2023 va a ser decisivo. Y estoy casi convencido que va a ser mejor en todos los sentidos. Pronósticos que quizás después de una pandemia, de una recuperación, no pudieron llevarse a cabo. Pero el 2023 va a ser demostrativo superior para la familia en nuestra capital. Hay un renacer, hay quizás cosas que las personas no aprecien, pero que poco a poco irán cambiando todo el panorama al cual ha estado limitado Cuba y específicamente la capital por sus condiciones de ser la capital de todos los cubanos. Pero convencidos, sí, que las cosas van a mejorar y que el 2023 para casi todas las familias cubanas va a ser muy provechoso. Mensajes que destacan por estos días finales del año en la población capitalina, dispuesta a continuar con sus proyecciones y en búsqueda de la mejoría para el 2023. El camarógrafo Michael Aulet, Jorge Pérez y Liliana Bacpeña, Habana Noticiario. Gracias.